para ayudarte. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos dos meses, SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo, comunicate con SILSA al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más. ¿Por qué no usás cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por una cuadra. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás. No hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, ¿cinturón? ¿Para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. En taxis y remises también. Ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Considerando que la vida es única e irrepetible, teniendo todos los seres vivos su mismo origen y habiéndose diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies, se proclama que... Todos los animales tienen los mismos derechos a la existencia dentro del marco de los equilibrios biológicos. Esta igualdad no oculta la diversidad de especies y de individuos. Declaración universal de los derechos del animal. Artículo primero. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Una imagen vale más que mil palabras. En nuestra ciudad, donde todos se ve y pocos sienten el verdadero significado de la palabra, transmitimos las 24 horas, palabras y buena música, construyendo imágenes propias. El botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la vedera, me se acerca el canalla y me dice, Pipistrela, Pipistrela, tengo un oso armercán que me mira, es un dano engrupido de criollo. Yo le pongo lo ojo para arriba y entre mientras le afán un repollo. Pipistrela, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Susana Acuña es mi nombre en un día tan lluvioso. Pero lindo para escuchar tango. Lindo para escuchar. Estamos en el mediodía, aquí por Abasto Radio TV. www.abastoradiotv.com.ar WhatsApp 1132576581. 1132576581. Y ahí nos mandan el WhatsApp. Para salir al aire, 0111532993184. Facebook, www.abastoradiotv.com.ar Estamos bien comunicados, ¿sí? En la operación técnica es Martín, por supuesto, la dirección de Martín Enríquez para todos ustedes. Y aquí estaremos hoy para compartir unos tangos, algunas novedades, algunas invitaciones y charlar un poquito de lo que es nuestro tango. ¿Cómo anduvo por Europa? ¿Cómo fue la primera orquesta que llegó? ¿Qué estuvo actuando allá? ¿Qué condiciones le ponían? ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con música, como corresponde. Ustedes seguramente están brevando la comida o ya quizás la mesa para almorzar. Me gustaría acompañarlos, ¿sí? Y que me cuenten qué van a almorzar. ¿Qué van a almorzar de rico en este día lluvioso? No hace calor, no hace frío, pero hay muchísima, muchísima humedad, así que a cuidarse, a no confiarse de este así tibiecito clima, diríamos, ¿sí? Estamos mandando un saludo a todos los productores de esta emisora, a todos, ¿sí? Y bueno, y también a mi amigo Toto que anda por ahí medio cloquito, pero bueno, ya se va a curar, ya se va, cuídese Toto, cuídese, cuídese que nosotros queremos mucho, queremos tenerlo siempre, aparte lo extrañamos, a cuidarse, María Isabel que está del otro lado preparando la comida seguramente, a la porteñita que anda por ahí viajando, a todos ellos, Carlos Córdoba que debe estar guitarreando mientras dale, golpear un caño ahí seguramente, ¿no? O quizás tiene empleado porque el señor por ahí es medio impudiente, estos cordobeses son, dan sorpresas, ¿eh? Bueno, a todos ellos, a los cantores de allí que van a estar prontito en los cardones, Marcelo Aragón, Enrique Vera, Raúl Marcos, con la guitarra de Víctor Ludueña y por supuesto a ella y por supuesto a ella que va a encarnar a Tita Merelo, a Maggie, les estoy enviando saludos y les vuelvo a recordar, 8 de junio, agende la fecha, 8 de junio, a partir de las 21 horas haremos homenaje, tributo a Tita Merelo en la persona de Maggie, cantores que la acompañan, Marcelo Aragón, Enrique Vera, Raúl Marcos, la guitarra de Víctor Ludueña y nosotros que lo vamos a estar esperando, nos vamos a estar esperando para que puedan ir a cenar, la cena 2x1, que tal, la gente, los cardones se ha portado pero no bien, re bien, re bien se ha portado, 2x1, comen 2, paga 1, no se olviden de llevar el que paga, no se olviden, los cardones, Borges 21, 80, Palermo Soho, ahí los estaremos esperando el 8 de junio a partir de las 21 horas, ahí estaremos todos, por supuesto, estaremos bailando tango, escuchando tango y viendo a ella, a Tita Merelo, escuchando sus éxitos, por supuesto, y bueno, ya dije, vamos a comenzar con música, para ustedes, por supuesto, un cantor, quizás no tan conocido, pero lo vamos a conocer ahora, Marcelo Ledesma para ustedes, tango, aquí, en Pipistrela, no sabrán, no sabrán, nunca sabrán, nunca sabrán, lo que es morir, y veces, de ansiedad, no podrás, nunca entender, lo que es amar, y enloquecer, tus labios, te queman, tus besos, que embriagar, y que porque de mi razón, sé, que me hace arde, y que me enciende el pecho, de pasión, estás lavada, en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes, te adoro cuando estás, y te amo, mucho más, cuando estás lejos de mí, así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía, tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me abre de sangrar, sin cada beso, te siento desmayar, sin embargo, me atormento, porque la sangre, te llevo, y a cada instante, febril, y amante, giro tus labios, besar, que tendrás, en tu mirar, de cuando a mí, tus ojos, levantas, Siento arder en mi interior, una bonaz, llamo de amor, tus manos, desatan, caricias que me atan, a tus encantos de mujer, y sé, que nunca más, podré arrancar del pecho, este querer, estás, la amada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes, te adoro cuando estás, y te amo, mucho más, cuando estás lejos de mí, te quiero siempre así, estás, clava de mí, como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, y quiero tus brazos morir, pasional, qué tema, pasional, por Marcelo Ledesma, de Mario Soto, y Jorge Caldara, para ustedes, aquí en Pipistrela, estamos en Abasto Radio TV, como todos los viernes, a partir de las 12 horas, hasta las 13, con ustedes, compartiendo el almuerzo, compartiendo algunas novedades, invitaciones, tenemos también, no se olviden, el 15 de junio, esto es para que vayan agendando, un solidario, en Peña y los Cardones, para la gente de Entre Ríos, 15 de junio, a partir de las 21 horas, con un gran desfile de conjuntos, estarán allá en Peña y los Cardones, esto está organizado, por la Casa de Entre Ríos, junto a María Isabel, con su programa, Voz y Guitarra para el Folclore, ahí estaremos también, compartiendo y ayudando, a esa, a estos hermanos, Entre Ríos, están pasando un mal momento, la entrada será de 50 pesos, más un alimento no perecedero, y sobre todo, artículos de limpieza, piden, ¿por qué? porque el agua se va, y hay que limpiar, y se usa mucha lavandina, detergente, y bueno, estaremos compartiendo con ustedes, esperándolos, por supuesto, también, estará la cena, dos por uno, y ahí en Peña y los Cardones, los esperamos, 15 de junio, anoten, 15 de junio, 21 horas, ¿solidario? Para los hermanos, entre Ríos, 50 pesos de entrada, más un artículo no perecedero, o artículos de limpieza, y un gran desfile de conjunto, que ya lo tendremos enseguida, a ver quiénes son, continuamos escuchando a Marcelo Ledesma, esto está en el último disco, del cantar de mi país, en el Palenque, y ahí continuamos con él, Marcelo Ledesma para ustedes. Yo puse el esfuerzo, y ella la desvanda, yo el hondo silencio, y ella la palabra, yo se doy camino, y ella la distancia, yo puse los ojos, y ella la mirada, quise entre mis manos, retener el agua, y sobre la arena, levanté mi casa, me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui raíz oscura, y ella tronco y ramai, para que la cuenta, del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era todo tiempo, yo todo montaña, y ella pura resina, y ella pura llama, una noche escura, cerca de mi casa, cegaron mis ojos, para la vivienda, para no seguirla, cerré las ventanas, cláusulas muertas, para no llamar, ay, puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria puse, rosas blancas, y a la luz de cosa, de la madrugada, me quité la vida, para no, para no matarla, yo, yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, ella Dios lo sabe, nunca, nunca puso nada, 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 Quiero, quiero Aprender a tejer, pero en qué? En telar Telar Que usaban antes, ¿se acuerdan? Telar del campo Para hacer ponchos, para hacer Aitones Usted puede aprender Puede ir a ver las clases El maestro se llama José Luis José Luis es maestro telero Qué curiosidad, voy a contar un poquito lo que es curioso Para mí, este maestro telero No es provinciano O sea, es bonaerense Pero no es santiagueño, no es tucumano Es hijo de italianos Hijo de italianos y le gusta el telar Y teje cosas muy lindas En algún momento lo vamos a invitar aquí En este momento está trabajando en la fundación Del Mercado Central, es donde enseña A chicos especiales Es maestro de chicos especiales Y se dedica también a enseñar Telar Le enseña a los chicos el telar Le enseña todas las clases de oficios A estos chicos especiales Para que ellos puedan Tener una fuente de ingreso Ahí los que quieran visitar Los que quieran visitar el Mercado Central Vayan a la parte donde está la fundación Del Mercado Central Y ahí van a ver El aula de los chicos Y ahí está el maestro José Luis Ahí lo pueden buscar Y preguntar Le dicen que van de parte de Susana Y lo va a obtener muy bien Le va a comer hasta mate Porque José Luis es un amigazo Por supuesto Y ahí pueden ver Todo lo que ellos hacen Todo lo que él les enseña A estos chicos Bueno, podemos escuchar La publicidad del taller Milu Vamos a escuchar La publicidad del taller Milu Tomen nota Tomen nota Anoten el teléfono Cualquier duda Se comunican acá Al WhatsApp 11 32 57 65 81 Ya está Bueno, escuchen Y también nota del taller Milu ¿Necesitas hacer real tu recuerdo? ¿Necesitas hacer real tu recuerdo? Te estamos esperando Aquí tenés tu lugar Tejiduría artesanal Como salida laboral Laborterapia En bastidores y telares Hasta de 4 cuadros Y lado artesanales En uso O en rueca a pedal ¿Conoces técnicas? ¿Sabés? Compartiremos técnicas Y si solo es un sueño Este es tu lugar Para hacerlo realidad Teñidos orgánicos O con Anilina Taller Milu Maestro telero José Luis Tejiduría andina Precolombina Como en el pago Anchasumaj Te estamos escuchando En el 44 85 86 76 Visitanos en nuestra página web En Facebook Taller Milu Nuestra dirección Ituzango 4633 Entre Alicante Y los Andes San Justo ¿Y ahí ya tomaron nota? Por supuesto Es en San Justo Pueden llegar Rapidísimo Y bueno Yo le voy a pedir a Martín A veces que me consiga Francisco Canaro Por ahí Que les quiero contar Una curiosidad del tango De aquellos tiempos ¿No? Curiosidad de nuestro tango ¿Por qué en Europa Los músicos de tango Se vestían de gauchos? ¿Ustedes lo saben? Yo no lo sabía Escuchen esto Corría del año 1925 Faltaban pocos días Para el debut De Francisco Canaro En el dancing De París Y cuando les llega La noticia De que el sindicato De músicos Trababa su presentación Como una orquesta común Por una reglamentación Que solo autorizaba Conjuntos extranjeros Como orquestas De atracción Esto es Mostrando una característica Particular Que lo diferenciara De las orquestas Francesas Con el reportorio No bastaba La solución Surgió de Canaro Vestirían todos los músicos Como gauchos E incluirían Algunos recitados Criollos Entre tema y tema La imagen Quedaba así Distinta A las orquestas Comunes Francisco Canaro Y su orquesta Típica Pasaron a denominarse Atracción Canaro Y el 23 de abril De 1925 Por primera vez Una orquesta De tango Se vistió A lo gaucho Inclusive Canaro Recitaba Fragmentos Del Martín Fierro Y también lo hicieron Las orquestas De Genaro Espósito Manuel Pizarros Y otros Mientras que en Buenos Aires Las orquestas Se presentaban En riguroso Smoking ¿Podemos escuchar A Canaro? A Francisco Canaro En un lindo tema Para que ustedes tengan Este recuerdo Y lo imaginen Imaginen esta orquesta Todos vestidos de gaucho Más chico A Canaro En un lindo tema ¡Gracias por ver! 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 Cristal En tu revista de tango y folclore ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Martínez, también cantante Y bueno, estará allí en Los Cardones Borges 2180 Palermo Sojo Ciudad de Buenos Aires Ahí estaremos el 15 junto a María Isabel Y la Casa de Entre Ríos Entrada 50 pesos y un alimento no perecedero Y si es posible, artículos de limpieza Dentro del bufé usted puede ir a cenar dos por uno Es una atención de Los Cardones Para usted, agéndelo 15 de junio Y ahora volvemos para atrás 8 de junio, tango Tango en Los Cardones Tributo y homenaje a Tita Merelo En la piel de Maggie Ella va a representar a Tita Merelo Y ustedes tienen que estar ahí para verla Y recordarla a esa morocha Como era Tita Merelo Con esa forma de cantar tan linda que tenía Muy arrabalera Y fue una mujer muy hecha y derecha Doña Tita Merelo Estará representada por Maggie El 8 de junio en Los Cardones Cantantes que la acompañan Marcelo Aragón, Enrique Vera, Raúl Marcos En la guitarra, Víctor Ludueña Y estaremos todos Todos estaremos para recibir a Tita Merelo Y ahora vamos a continuar en la música Vamos a presentar a Alberto Raúl Con un lindo tango Un lindo tango de Ramón Francisco Torrese Divino Espejismo Ahí va, la música para ustedes Cariñito mío De la fresca risa La mirada ardiente Y hasta el gesto ahogás De mí tus locuras Mas mi amor precisa El cielo sereno Que no me darás Pues tú no conoces El dolor artero Que guardo de amores Que duele olvidar Por eso repito Cariñito mío Partir de tu vida Para no soñar Cariñito mío Yo también fui joven Que al amor jugaba Y amando buscaba La eterna delicia De dichosa paz Mas poco duraban Todos mis empeños Cuando eran los sueños Un dulce momento Fue tocar el cielo El poderte amar Cariñito mío Divino Espejismo Que diste a mis horas De esa confusión Salvándome el alma De necios abismos Con esa ternura De tu corazón Por eso a Dios ruego No sufras un día Por querer con todo Cuanto yo sufrí Y aunque no me dijiste Lo que yo quería Vos fuiste a tu modo El sol para mí Cariñito mío Yo también fui joven Que al amor jugaba Y amando buscaba La eterna delicia De dichosa paz Mas poco duraban Todos mis empeños Cuando eran los sueños Un dulce momento Fue tocar el cielo El poder de amar Alberto Raúl Divino Espejismo Ramón Francisco Torres Para ustedes Y bueno Vuelvo a repetir la invitación Para el 15 Porque Oh perdón Me he olvidado De Carlos Córdoba Que también está Convocado Parece solidario Y va a estar colaborando Por supuesto Junto a muchos A muchos Por ejemplo A Lucio Coria A Rubén Vara A Carlos Córdoba Rubén Tolosa Florencia Martínez Universidad de Cuyo David Chornet Estarán todos El día 15 Agenden 15 de junio A partir de las 21 horas Peña Los Cardones Borges 2180 Palermo Sojo Ahí estaremos ayudando A nuestros hermanos Entre Rianos La entrada 50 pesos Un artículo no perecedero Y en lo posible Artículos de limpieza Ahí los estamos esperando La cena Dos por uno Está para no perdérselo Le digo Mucha gente Va a estar cantando Mucha gente Va a estar colaborando Y ustedes también Por supuesto Los esperamos Para pasar una hermosa noche Y el 8 de junio El 8 de junio Tenemos a Tita Medelo En Los Cardones ¿Se la van a perder? No Por supuesto que no No ¿Cómo se van a perder Tita Medelo? Van a estar recordando A La Morocha El 8 de junio A partir de las 21 horas Ahí En Peña Los Cardones Borges 2180 Palermo Sojo Estarán junto a ella Marcelo Aragón Enrique Vera Raúl Marcos La guitarra de Víctor Ludoño Y ella Tita Medelo En la voz Y en la piel ¿De quién? De Magui Por supuesto Para ustedes Estamos Estamos aquí Pipistrela Pipistrela Programa que está Los viernes A partir de las 12 horas Hasta las 13 Por Abasto Radio TV Y bueno Continuaremos también En mes de junio Con Pipistrela Vamos a ver Cómo viene la mano Con este programita No Con este programa De tango Programita no Susana Es un programa Que está acá En esta radio Con la operación técnica De Martín El director Martín Enrique Y bueno Estamos todos Tirando por esta música Ciudadana Mostrándola al mundo Como corresponde Que nos ha Ha sido embajadora De nuestro país En muchísimos lugares Muchísimos lugares Y Por supuesto Nos representa muy bien Tuvimos muchísimas orquestas Que anduvieron por Europa Hay muchos cantantes Que también andan Actualmente por Europa Algunos se han quedado Y están allá Radicados en Europa Donde por supuesto Mantienen en vivo Nuestra música ciudadana Pipistrela La conducción Susana Acuña Que habla Y habla Y habla Y ahora vamos a escuchar música Vamos a continuar Con Alberto Raúl Para ustedes Aquí En Abasto Radio TV Con alma y vida Te amé La tarde Cuando te vi Y canto al cielo Por ti Agradeciendo Aunque jamás comprendí Porque si te quiero así Estoy muriendo Y siempre por el temor Que todo este amor Lo pierda en un instante Y vuelvan días de horror Con llanto y dolor Como sufri antes Cuando corazón Otra desazón Te hirió desafiante Por eso Tengo miedo Lo confieso De ese infierno Tan temido Que ha de ser Perder tus besos Y en la nada Quedar preso Maldiciendo Haber nacido Repito Miedo Miedo Tengo Y necesito De tu amor Para vivir Pues sin vos Soy un maldito Que de siempre Lleva escrito El destino De sufrir Con alma y vida Te amé Desde aquel día Que vos Cual un regalo De Dios Me andas queriendo Y en esta dicha De los Sol y fortuna Tú sos Que siento Y quiero Más siempre Con el temor Que todo Este ardor No sea suficiente Y mi amor De soñador Se muera Sin flor Como anteriormente Cuando corazón Otra desazón Clavó Su tidente Por eso Tengo miedo Lo confieso De ese infierno Tan temido Que ha de ser Perder tus besos Y en la nada Quedar preso Maldiciendo Haber nacido Repito Miedo tengo Y necesito De tu amor Para vivir Pues sin vos Soy un maldito Que de siempre Se va escrito El destino De sufrir Pues sin vos Soy un maldito Que de siempre Se va escrito El destino De sufrir Necesitas hacer real Tu recuerdo Te estamos esperando Aquí tenés tu lugar Tejeduría artesanal Como salida laboral Laborterapia En bastidores y telares Hasta de 4 cuadros Y lado artesanales En uso O en rueca a pedal ¿Conocés técnicas? ¿Sabés? Compartiremos técnicas Y si solo es un sueño Este es tu lugar Para hacerlo realidad Teñidos orgánicos O con Anilina Taller Milu Maestro hotelero José Luis Tejeduría andina Precolombina Como en el pago Anchazuma Te estamos escuchando En el 44 85 86 76 Visitanos en nuestra página web En Facebook Taller Milu Nuestra dirección Ituzaingo 4633 Entre Alicante Y los Andes San Justo Y bueno Estuvimos escuchando Vivir amando Y muriendo De Ramón Ramón Torrese Tango En la voz de Alberto Raúl Estamos aquí Por Abasto Radio TV Y ahora vamos a leer Algo que ha escrito Horacio Di Napoli Oscar Horacio Di Napoli De este libro Buenos Aires y yo Vieja casa familiar Caminando de la mano De un recuerdo Ya lejano Vuelvo al barrio En que nací Han pasado muchos años Y hoy me miran Como extraño Cuántas cosas Hay aquí Y camino sin apuro Al impulso dulce y puro Que me invita a recordar Hasta detenerme un rato Frente al mundo simple y grato De la casa familiar Caminante Aquel que pasa Por delante de esta casa Seguirá con distracción Esta puerta Que hoy cerrada Para vos no guarda nada Para mí el corazón Sin halagos Y sin lujos Hoy recuperé el influjo De lo que antes Fue mi hogar Quien fue que cerró Esta puerta Que quisiera ver abierta Aunque ya no pueda entrar Pero se abrirán mis sueños Y entrarán sus Viejos dueños Porque en mi imaginación Veré al pibe Que yo he sido En el patio florecido De jazmín y de malbón Caminante Si esa puerta Una vez vieras abiertas Al pasar Sin atención Le echarás una mirada Para vos no guarda nada Para mí El corazón Barrio de Belgrado Caserón de Texas Te acordás Te acordás hermana De las tibias noches Sobre la vereda Cuando un tren cercano Nos dejaba viejas Raras añoranzas Bajo la templanza Suave del rosal Todo fue tan simple Claro como el cielo Bueno como el cuento Que en las dulces siestas Nos contó el abuelo Cuando en el pianito De las alas oscuras Sangraba la pura Ternura De un vals Revivió Revivió En las notas Peridas Del piano Y al conjuro Sutil De tu mano El faldón Del abuelo Vendrá Llámalo Llámalo Viviré Vemos el cuento lejano Que en aquel caserón De Belgrano Venciendo al arcano Nos llama Mamá Barrio de Belgrano Caserón Caserón De Tejas ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano Mi hermanita buena Y en las melodías Y en las melodías Vivirán los días Claros del hogar Tu sonrisa Tu sonrisa hermana Cobijó mi duelo Y como en el cuento Que en las dulces siestas Nos contó el abuelo Tornará el pianito De la sala oscura Allangrar la pura Ternura De un mar Que voce Caserón de Tejas En la voz de Susana Rinaldi Recordando un poquito Y haciendo alusión Al poema que hemos leído De Dinápolis Casi siempre uno queda Ese recuerdo De la casa de la infancia ¿Verdad? Y cuesta dejarla a veces Y quizás cuando Por motivos de la vida Nos lleve a otro lado Pasamos y miramos Esa casa Y la nostalgia nos cubre Estamos aquí En Abasto Radio TV Como todos los viernes A partir de las 12 Hasta las 13 Con Pipistrela Pipistrela Ciclo de Tango Donde estaremos presentando También el homenaje Y el tributo A Tita Merelo El día 8 de junio A partir de las 21 horas Empeña Los Cardones Borges 2180 Palermo Sojo Ahí estará Ella por supuesto Tita Merelo Con sus mejores temas La están acompañando Marcelo Aragón Enrique Vera Raúl Marcos Y la guitarra De Víctor Ludueña Ahí estaremos El 8 de junio A partir de las 21 horas Ustedes también Los esperamos Para cenar Dos por uno Por supuesto Ahí En Palermo Sojo Calle Borges 2180 Peña Los Cardones Ahí los esperamos ¿Han anotado? Por supuesto que sí Han anotado Y ahí los esperamos Y bueno Estamos saludando a Graciela Graciela tanto tiempo ¿Cómo hiciste para encontrarme? Ah muy bien Muy bien Ella estaba con internet Y bueno Leyó Se acordó Y que era viernes Y dijo Bueno voy a ver si la escucho Si la encuentro Susana Me encontró Muchísimas gracias Graciela de San Justo Saludos Alberto Por supuesto También estamos saludando A toda la gente Rosario Toda la gente Rosario No voy a hacer nombre Porque me voy a olvidar De alguno Y los quiero a todos Así que para todos ustedes Difusores Cantores Músicos Amigos Que dos veces al año Por lo general Nos juntamos Saludos a ustedes Besos Ya no estamos Y recuerden que yo siempre voy Y ustedes vienen poco De ustedes vienen poco Los invito Los invito a los días jueves ¿A dónde? A la aurora del tango Ahí corriente 3600 Esquina Billingur En ciudad por supuesto Autónoma de Buenos Aires Todos los jueves A las 22 horas Un ciclo llamado Con un tango en la piel La creación de Hilario Cantos Y la conducción De Toto Albarracín Anoten Jueves A partir de las 22 horas Corrientes 3600 Esquina Billingur Ciudad Autónoma de Buenos Aires La aurora del tango Presenta con un tango en la piel Creación de Hilario Cantos Y la conducción De mi amigo El Toto Albarracín Que espero que se cuide Cuídese Don Toto Tome mucho vino caliente No, mentira Poquito nomás Toto Así transpirá un poquito Y se va la peste Bueno Estamos Vamos a continuar Con la música Vamos a seguir escuchando Vamos a A escuchar Alguien Alguien A una dama Ahora ¿Qué les parece? Continuamos Con ustedes Aquí En Abasto Radio TV Pipistrela Yo de mi barrio Familias bacanas Me traté Y por culpa de ese trato Que me engañó Y entre las luces De mil colores Y la alegría Del cabaret Vendo cariciar Y vendo amores Para olvidar Aquel que se fue Y es por eso Y es por eso que mi vida Se desliza Entre el humo y el champán Del cabaret Y es por eso que me dejó A ver Y por itu Y me llamo Y mi amor A ver Y si me llamo A mi dolor Loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera y culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar a aquel que se fue. De mi barrio, de Roberto Goyeneche, en la voz de Mirta Godoy. Para ustedes, estamos aquí en Pipistrela, como todos los viernes, a partir de las 12 horas tras 13. Y continuamos escuchando a Mirta Godoy, la escuchamos en otro tema, para ustedes. A un hombre bien templado, no a un maula como vos, a un hombre que se juegue si llega a la ocasión. La vida en una carta, sin sentir emoción, a un hombre que sea hombre y sepa responder. Y no llore cobarde, igual que una mujer. Maula, que ante el insulto callaste, maula, que cobarde te achicaste, maula, que solo te crees valiente. Cuando una noche de parra, te ves en frente de una mujer. La barra del boliche, borracha de pernón, mi nombre que es el tuyo, por el suelo arrastró. Y vos que de una mesa, oíste aquella infamia, bajaste la cabeza. Cobarde sin chistar, al verte tan compadre, con tu alma de matón, te juro por mi madre, te tengo compasión. No vuelvas a mi pieza, porque mi corazón, se ha hecho para un hombre, y vos no sos varón. Maula, que ante el insulto callaste, maula, que cobarde te achicaste. Maula, que solo te crees valiente. Cuando una noche de parra, te ves en frente de una mujer. Maula, Maula en la voz de Mirta Godoy, de Mondino y Soliño, para ustedes. Que voz esta Mirta Godoy, también presentando sus temas dentro del Cantar de Mi País. Estuvimos el viernes pasado junto a ella. Y bueno, felicitaciones, hermosas versiones de estos tangos. Y ahora vamos a escuchar la propuesta de taller Milu. ¿Necesitas hacer real tu recuerdo? Te estamos esperando. Aquí tenés tu lugar. Tejeduría artesanal como salida laboral. Laborterapia en bastidores y telares hasta de cuatro cuadros. Y lado artesanales en uso o en rueca a pedal. ¿Conocés técnicas, sabés? Compartiremos técnicas. Y si solo es un sueño, este es tu lugar para hacerlo realidad. Teñidos orgánicos o con Anilina. Taller Milu. Maestro telero José Luis. Tejiduría andina precolombina. Como en el pago. Anchasumag. Te estamos escuchando en el 44 85 86 76. Visitanos en nuestra página web en Facebook. Taller Milu. Nuestra dirección. Y tu zango 46 33. Entre Alicante y los Andes. San Justo. Y bueno, así estuvimos escuchando la propuesta de taller Milu. Los que quieran aprendértelo, se los recomiendo. Se los recomiendo a José Luis, maestro telero. Vuelvo a invitarlos. Quiero que agenden 8 de junio, a partir de las 21 horas. Peña a los Cardones. Tributo y homenaje a Tita Merelo. Ahí la estamos escuchando de fondo. Tita Merelo. Estará en la voz y en la piel de Maggie. Y por supuesto, ellas están acompañando los cantores. Cantantes de tango. Marcelo Aragón. Enrique Vera. Raúl Marco. Y en la guitarra, Víctor Ludueña. 8 de junio, a partir de las 21 horas. 21 horas. Peña a los Cardones. Borges 2180. Palermo Sojo. En el bufé. Para cenar. Ustedes dos por uno. Comen dos, paga uno. Ahí los estamos esperando. 8 de junio. Agenden. 8 de junio. Tributo y homenaje a Tita Merelo. A la señora Tita Merelo. La morocha más linda. 15 de junio. 15 de junio. Esta es otra fecha. A los 7 días del tango tenemos 15 de junio. Peña Solidaria para nuestros hermanos entrerrianos. También ahí en Peña a los Cardones. Peña a los Cardones. Peña a los Cardones. Borges 2180. Palermo Sojo. Están actuando Lucio Coria. Rubén Bara. Carlos Córdoba. Rubén Tolosa. Florencia Martínez. Solista. Universidad de Cuyo creo que también está Solange Arce, también estará David Schorner, todos están por un solo motivo, para ayudar a nuestros hermanos entrerrianos ahí estaremos colaborando en 50 pesos la entrada un alimento no perecedero y si es posible, artículos de limpieza esto es para el 15 de junio 21 horas, en Peña Los Cardones, Borges 2180 Palermo Sojo, ahí los estamos esperando, y ya falta muy poquito, pero acá tenemos se ha comunicado Agustina, dice que está muy lindo, que le gusta no me dice Agustina de dónde está escuchando, bueno Agustina te mando un gran saludo, un gran abrazo, también Rosa, Rosa, Rosa Cuña ella es, no dice nada Rosa Cuña nos está saludando muchísimas gracias Rosa tenemos de la parte de Jujuy hoy también tenemos, nos están saludando Andrés Andrés se está saludando y bueno, y se viene el Bicentenario en Tucumán, el 9 de julio 200 años de la independencia y están preparando las fiestas creo que las fiestas se entran 6, 7, 8 y 9 8 y 9, ahí trataremos de estar qué linda fiesta que va a ser allá en Tucumán los tucumanos se están preparando a full están con todo, tanto en la parte artística, folclórica tradicional todo allá Tucumán nos espera allá Tucumán nos espera para festejar este Bicentenario este es el 9 de julio de este año y bueno, ya queda muy poquito de este programa son un poquito vamos a despedirnos con un tango tenemos tiempo pero un tango con una milonga qué te parece Carlos Sousa milonga de mis amores después los saludo y hacer vale prendida en la polla bailando poco rompedor poco capaz de volver nadie tal vez comprendió mejor la pena ni el sentir de la barriada sin embargo te olvidas ni en el callejón tan solo una guitarra te recuerda criolla como vos el suje de mi tiembla mi fe tan huevo cansado de todo y en mi corazón lloran los años mi vida nunca tan solo la tranquila del viejo barrio y encuentro todo cambiado menos tu canción milonga mía el progreso ha destrozado toda la emoción de mi arrabal quiero olvidar y tus notas van llenando de tristeza el alma mía el cruzado tantas veces ese carlejón llevando entre los años un silvido alegre y un cantar va a borrachar mi corazón era feliz entregado a las caricias de la única sincera que acumuló la primavera que nos floreció y nunca ya no puedo continuar el llanto de vencido quiero olvidar y pienso más vuelvo cansado de todo y en mi corazón lloran los años mi vida nunca tan solo la tranquilidad del viejo y encuentro todo cambiado menos tu canción milonga mía el progreso ha destrozado toda la emoción de mi amor de mi amor sigues estamos enviando un gran cariño para él y su esposa que bailan muy bien el tango y dice que van a venir el 8 bueno los espero hace mucho que no los veo así que vamos a esperarlos con los brazos abiertos esto ha sido todo por hoy Susana Acuña les dejan los muy buenos días que terminen muy bien este viernes medio nublado medio frío medio lluvioso pero ustedes pónganle toda la buena onda buen fin de semana para todos chau chau hasta el viernes que viene soy una piba con clase miren qué linda mujer la pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer